Duelo por equipos. No hagan misioneros, camaradas. ¡Vamos en cabeza! Nuestro UAV está en línea. ¡Ya nos vamos en cabeza! ¡Vamos en cabeza! Nuestro UAV está en línea. ¡Vamos en cabeza! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo ¡Ataque aéreo! ¡Aaque aéreo atéreo! ¡Céreo stealing el número! UAV está en línea. AGM aliada a la espera. AGM aliada a la espera. Nuestro UAV está en línea. Nuestro UAV está en línea. AGM aliado en línea. ¡Sabe enemigo detectado! AGM aliado en línea. AGM aliado en línea. AGM aliado en línea. ¡AGM! ¡Suscríbete! Jain, aliado en camino. ¡Viva UB de respuesta! ¡Señor! Ataque aéreo aliado en camino. ¡Viva UB de respuesta! Ametrallamiento aliado en camino Ametrallamiento aliado en camino Ametrallamiento aliado en camino